Bueno, pues disculpad, vamos a continuar con la siguiente mesa redonda titulado Escenario sociosaludable y que va a estar moderada por mí y las tres personas que van a exponer van a ser la profesora Gracia Cristina Villadres, bravo el doctor Manuel Ortiz Franco y el doctor Diego Collado Fernández que va a suplir a una de las ponentes va a haber una permuta por motivos laborales, un trabajo de última hora Bueno, pues para presentar la profesora Villadres, bravo va a presentarnos una ponencia titulada Influencia del confinamiento por COVID-19 sobre la realización de actividad física, adherencia a la dieta mediterránea y su relación con la autoestima en estudiantes adolescentes La profesora Villadres es graduada en educación primaria en la especialidad de educación física y actualmente se encuentra cursando el máster en investigación e innovación en currículum y formación de la Universidad de Granada Asimismo, es becaria del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal El siguiente ponente será el doctor Manuel Ortiz Franco y él nos va a hablar sobre la evolución de las medidas de prevención y su influencia en el entrenamiento El doctor Ortiz es doctor en nutrición humana, tiene el máster en nutrición humana Asimismo, es licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte Es director deportivo del gimnasio Cruz Ortiz y de la Escuela de Preparación Física Aerofisme Asimismo, ha sido seis veces campeón de España en lucha libre tres veces preolímpico y ha participado en dos campeonatos del mundo en esta especialidad Y por último, el doctor Diego Collado Fernández profesor de la Universidad de Granada que va a hablarnos sobre cómo educar en la universidad Él es maestro en educación primaria licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte pertenece al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal y entre su amplio currículum destacar que ha sido docente en todas las etapas educativas del sistema Por tanto, creo que es una mesa bastante interesante creo que vamos a aprender todo muchísimo de la misma y sin más dilación, pues le cedo la palabra a la profesora Villodrés Bravo de la Universidad de Granada Muchas gracias ¿Se ve bien y se me escucha? Se te escucha y se te ve perfectamente Vale, perfecto Muchas gracias Bueno, pues en primer lugar un saludo a todos y quería dar las gracias por darme la oportunidad de realizar esta ponencia sobre la influencia del confinamiento por COVID-19 y sobre la realización de actividad física adherencia a la dieta mediterránea y su relación con la autoestima en estudiantes adolescentes En primer lugar, se cuenta con las diferentes variables y componentes que intervinieron en la investigación como llega a ser la actividad física ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda que niños, niñas y adolescentes deberían realizar 60 minutos diarios de ejercicio físico unido a una reducción de sedentarismo y concretamente a una disminución de horas de pantalla lo que se asociaría, según diferentes estudios a mejoras tanto físicas como de salud mental También existen diferentes autores que confirman que aquellas personas que tienen un nivel de actividad física alto mayormente conllevan unos hábitos de dieta saludable como puede llegar a ser la dieta mediterránea También en diferentes estudios se ha observado que este tipo de dieta aporta múltiples beneficios para la salud futura como la prevención de enfermedades enfermedades cardiovasculares diabetes, obesidad o incluso enfermedades neurodegenerativas y así como una mayor esperanza de vida Otros estudios confirman que los niveles de actividad física y de adherencia a la dieta mediterránea influyen en diferentes factores de salud mental Concretamente se ha observado que en niños, niñas y adolescentes es interesante atender al parámetro de la autoestima Ya que diferentes estudios han mostrado que puede llegar a ser un factor de protección de la propia salud mental de conductas disruptivas relaciones sociales positivas y ya hace décadas que es considerado un factor principal ante el diagnóstico de trastornos mentales Bueno, antes de una situación no pandémica la Organización Mundial de la Salud ya confirmaba y declaraba que el 81% de adolescentes se consideraban inactivos casi la mitad presentaba una insuficiente adherencia a la dieta mediterránea y entre un 10 y un 20% presentaban ya un trastorno de salud mental Y bueno, ya con la aparición del coronavirus y que vino acompañado por la declaración del estado de alarma junto a medidas de salud pública y imposición de restricciones gubernamentales que llevó a reducir las oportunidades de realizar actividad física comer en tres horas que solían ser alimentos ricos en azúcares también se ha hablado mucho como antes ha hablado otra compañera que han subido los niveles de trastornos mentales y también concretamente los niveles de ansiedad y bueno, también aumento de horas de pantalla actividades sedentarias y todo ello pues da una incertidumbre y una preocupación a que estos porcentajes aumenten y por tanto una preocupación porque esto tenga repercusiones tanto actuales como futuras tanto en la salud física como la mental en niños, niñas y adolescentes Por tanto, el objetivo del presente estudio fue estudiar la influencia del confinamiento por COVID-19 sobre la actividad física adherencia a la dieta mediterránea y su relación con la autoestima Se contó con 327 participantes pertenecientes a un instituto público de Churriana de la Vega entre 12 y 15 años y en primer lugar se pidió permiso tanto al instituto como a padres, madres y tutoras legales a través de una carta de consentimiento donde se incluía todas las explicaciones sobre cómo iba y la investigación y bueno a los que autorizaron se les pasaron una serie de cuestionarios que medían su nivel socioeconómico el nivel de actividad física que realizaron el nivel de adherencia a la dieta mediterránea y su autoestima Se pidió que lo hicieran en dos momentos un primer momento que pensaran en ese periodo de confinamiento y un segundo momento que pensaran en un periodo anterior al confinamiento Estos fueron realizados en horario escolar con la presencia de un investigador o investigadora para garantizar así la realización correcta de los cuestionarios y bueno posteriormente cuando ya se recogieron los resultados se analizaron a través del programa SPSS en su versión 25.0 las variables cualitativas se presentaron en forma de porcentaje y las cuantitativas en forma de media y de deviación estándar y en primer lugar se realizó una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirno a través de la que comprobamos que la distribución de la muestra era no normal por lo tanto se realizó un test de Wilcoxon para comparar dos muestras relacionadas y finalmente un test de correlaciones de Spirman a un nivel de significación de 0.05 como resultado en cuanto a las características descriptivas de la muestra se observó que en respecto al total de participantes un 46.2% fueron niños y un 53.8% fueron niños de una edad media de 13 años en cuanto al IMC que presentaron el mayor porcentaje correspondió con el normo peso sin embargo no se puede ignorar que más de un 35% presentó muy bajo peso o bajo peso y más de un 25% alcanzó niveles de sobrepeso u obesidad también un 82% la mayoría del total de la muestra presentó un nivel socioeconómico alto en cuanto a las características de la muestra según las diferencias entre el periodo de confinamiento y un periodo anterior al mismo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas para la variable de la hora de pantalla tanto en los chicos como en las chicas observando que estas fueron mucho mayores durante el confinamiento y casi el doble de puntuación comparando nuestros resultados con otros estudios coincidiendo con Obturk y colaborador en 2020 también observaron que los niños y niñas adolescentes pasaban de media 6,42 horas al día aumentando más de un 70% este tiempo durante el confinamiento en comparación al periodo anterior por otro lado también se encontraron diferencias significativas para la variable de la actividad física tanto en chicos como en chicas observando que esta fue menor durante el confinamiento y también coincidimos con otros estudios que han encontrado resultados similares y además también se encontraron diferencias significativas para las horas de sueño observando que estas fueron mayores durante el confinamiento especialmente las chicas comparando nuestros resultados con otras investigaciones coincidimos con Direnzo y otros en 2020 que observaron que indistintamente de la edad estas aumentaron casi en un 10% sin embargo Becker y otros confirmaron que esto fue mucho mayor en la población adolescente ya que fue menor la actividad se redujo se eliminó las actividades extraescolares otras actividades sociales y el horario de inicio temprano finalmente en cuanto a la variable de la autoestima también se encontraron diferencias significativas observando cómo se obtuvo puntuaciones menores durante el periodo de confinamiento especialmente en las chicas otros estudios también observaron que los niveles de autoestima fueron menores las chicas durante el periodo de confinamiento indagaron en buscar razones y vieron que a causa de ese aumento de horas de pantalla también se hizo un uso excesivo de las redes sociales y esa información que recibían de las redes sociales le afectó psicológicamente especialmente a la chica y lo que hacía que disminuyera su autoestima en cuanto a la correlación entre variables de estudio la variable de actividad física correlacionó positivamente con el total de adherencia a la dieta mediterránea tanto en chicos como en chicas ambas correlacionaron igualmente de manera positiva con el nivel socioeconómico total y negativamente con la edad especialmente en las chicas también se puede observar como mientras la adherencia a la dieta mediterránea aumentaba disminuía las horas de pantalla concretamente en las chicas y además una dieta saludable también se correlacionó positivamente con los niveles de autoestima especialmente en los chicos se pudo observar también como las horas de pantalla correlacionaron de forma positiva con el IMC especialmente en los chicos y dicho IMC correlacionó negativamente con el nivel socioeconómico tanto en chicos como en chicas y con las horas de sueño especialmente en las chicas volviendo a las horas de pantalla estas correlacionaron de manera negativa con las horas de sueño especialmente en las chicas y fue especialmente en las chicas en las que las horas de sueño correlacionaron negativamente con la edad sin embargo se observó que tanto chicos como chicas la hora de pantalla aumentaron con la edad y bueno de manera general comparando estos datos con otras investigaciones coincidimos con AMAR y colaboradores y CHEC y otros en 2020 que también observaron que aquellas personas que realizaron mayor actividad física durante el confinamiento disminuyeron su adherencia a la dieta mediterránea estos indagaron en buscar razones y parece que a causa de esa reducción de oportunidades de realización de actividad física aumentando la actividad sedentaria junto al aumento de horas de pantalla daba un lugar daba lugar a aburrimiento y a un aumento de ansiedad que hacía pues comer alimentos guiados por el impulso anímico lo que hacía que disminuyera esa adherencia a la dieta mediterránea también esta disminución se correlacionó con un aumento de angustia mental y también un aumento de horas de sueño que según diferentes investigaciones a pesar de ser más cantidad de horas de sueño la calidad era muy mala lo que se podía deber a esa angustia mental a pesar de que en nuestros datos se ha observado que estos malos hábitos aumentan con la edad estudios como los de Rodríguez Pérez y otros en 2020 observaron que esto durante el periodo de confinamiento fue más relevante en la población adolescente ya que se suele dar razones como que los adultos seguían ocupando tareas que los seguían manteniendo activos y la población adolescente todo aquello que hacían que estuviesen activos se convirtieron en actividades sedentarias como por ejemplo las clases online y bueno coincidiendo también con Medrano y otros aquellos que llevaron a cabo durante el confinamiento a estos malos hábitos se relacionaron con un aumento de IMC y también aquellos pertenecientes a familiares con un bajo nivel socioeconómico pues provocó que a causa de tener lugares limitados para realizar actividad física e incluso no poder acceder a la compra de alimentos de buena calidad pues hacía que con más frecuencia llevaran a cabo estos hábitos concretamente en mujeres también otros estudios han encontrado que conforme aumentaban las horas de pantalla disminuían las horas de sueño y volvían a dar razones como en el estudio que hemos encontrado antes que al frecuentar más el uso de redes sociales la información que recibían le afectaban a esas horas de sueño y también otros estudios confirman que como antecedente las mujeres son más propensas a padecer ansiedad y a tener una baja autoestima por lo tanto esto seguramente se mantuvo en el confinamiento lo que hizo que pues el picoteo entre horas y cosas que de satisfacción alimentos de satisfacción ricos en azúcares pues hicieran que disminuyera esa adherencia a la dieta mediterránea también otro antecedente es que las mujeres la actividad física que realizan disminuye con la edad y por lo tanto esto también se pudo mantener en el confinamiento estudios como González y Rivas parece que esto se suele dar por las barreras sociales que aún hay hacia las mujeres y bueno como conclusiones durante el confinamiento por COVID los estudiantes adolescentes han sido más inactivos han aumentado las horas de sueño especialmente en las chicas aunque se ha observado en otros estudios que a pesar de aumentar las horas de sueño la calidad ha sido peor lo que sería interesante considerar en investigaciones futuras han disminuido los niveles de autoestima especialmente en las chicas han aumentado el consumo de las horas de pantalla aquellos que pertenecían a familias con un universo socioeconómico bajo han realizado menor actividad física y han tenido una menor adherencia a la dieta mediterránea la realización de actividad física en las chicas disminuye con la edad y se ha mantenido durante el confinamiento y bueno ante todo ello se propone la inclusión de proyectos de prevención e intervención de motivación hacia esa realización de actividad física que conlleve a un seguimiento de dieta saludable y especialmente que se haga sobre las chicas y aquellas personas que pertenecen a familias con un nivel socioeconómico bajo ya que se ha observado que son los grupos más vulnerables y bueno todo esto para dirigirnos hacia una mejoría tanto en la salud física como en la salud mental de nuestro alumnado como limitaciones del estudio debido al diseño transversal de esta investigación no se pudo establecer relaciones causa-efecto entre las variables lo que sí se podría solucionar con un diseño longitudinal que nos permitiese analizar la evolución de la muestra observando la influencia de las diferentes variables sobre la misma también el uso de cuestionarios que aumenta el error de medición que a pesar de tener suficiente validez se pueden utilizar pulsómetros o acelerómetros por ejemplo para recoger datos más precisos de actividad física y también en el momento de la recogida de datos se registrarían datos más precisos si se hubiesen recogido en el propio momento antes del confinamiento y durante el periodo de confinamiento y bueno esto es todo muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno cuando al final de todo estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias profesora Villodrés ahora tiene la palabra el profesor Ortiz Franco de la Universidad de Granada hola buenas a ver se me escucha bien y todo se me ve no ahora mismo ahora buenas pues antes de nada agradecer como siempre a la organización de este congreso que que además me está encantando con los especialistas que hay y espero han salido muchas dudas que bueno dudillas preguntas por parte de de los alumnos sobre sobre por qué se ha bajado la actividad física qué ha pasado con eso y bueno yo espero dar una dar una explicación práctica yo he estado preocupado con mi exposición porque era todo muy práctico y con con una base más de sobre experiencia pero bueno viendo los los ponentes me he quedado tranquilo porque vamos con una muy buena calidad y todo muy 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 bien razonado pues vamos a empezar a compartir a ver si se ve si se ve si vale perfecto profesor tiz dele usted a pantalla completa a a la copa de vale si si perdón si que es que estaba mirando a ver si se veía que tengo que quitar de aquí perfecto ya está se ve completo la pantalla completa tienes que darle a la copa de abajo si espérate perdón no no tardo nada ya está que estaba compartiendo otra como tengo varias gracias ahora se ve fantástico ya está pues perfecto bueno mi exposición va sobre sobre la influencia que ha tenido todo todo lo vivido hasta la actualidad sobre los escenarios sociosaludables y la evolución de las medidas de prevención y la influencia en el entrenamiento donde el primer punto se va pues que nos pasó nos declararon un estado de alarma yo creo que en todos nos queda la memoria de qué pasó ese día ese viernes yo estaba dando clases a unos niños ya se sabía por informaciones que iban a declarar el estado de alarma yo el día de antes por ejemplo en el gimnasio dejamos de entrenar mandé a mis padres a mi casa y bueno todos los conocemos que fue el 23 de marzo la desescalada que la fase 1 que fue cuando abrimos el gimnasio y nuestras actividades y bueno y ahora que actualmente que hemos pasado del decreto del BOE hemos pasado al BOJA entonces pues cada comunidad tiene sus peculiaridades primero cuando se declara el estado de alarma bueno pues ese viernes la preocupación nuestra principal era qué vamos a hacer cómo vamos a estar 15 días sin entrenar que no iba a decir a nosotros cómo vamos a estar 15 días sin entrenar cómo voy a estar yo 15 días sin entrenar a la gente esto qué puede ser quién lo iba a decir después pero bueno entonces pues hicimos una iniciativa yo teníamos un grupo de whatsapp de gimnasio donde con los otros monitores los otros trabajadores del gimnasio metimos a todo el mundo para tener una comunicación muy fluida y bueno hicimos una iniciativa no se va a escuchar donde no se va a escuchar el audio no os preocupéis donde le llamamos ponerse fuerte para apocalipsis zombie porque no sabíamos nada de lo que iba a pasar entonces pues le dimos ese toque de humor y hicimos ahí pues la iniciativa donde tres monitores iba donde íbamos a sacar vídeos por la mañana por la tarde y tarde noche ¿vale? de distintas actividades una vez visto eso pues bueno teníamos que pensar qué canales de comunicación íbamos 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 a utilizar pues lo como he dicho antes primero el whatsapp porque era metimos ahí a todo el mundo que era lo más directo a través de ahí el youtube ¿vale? donde íbamos a colgar los vídeos y el youtube lo pasamos todos por la web del gimnasio para que para que la gente no fuera directamente al youtube sino fuera a la web del gimnasio porque ahí poníamos las comunicaciones de cuándo íbamos a empezar y todo entonces era como pasa por pasa por la tienda y luego ya te vamos informando y al final una vez a la semana porque queríamos hacerlo más pero al final se quedó una vez a la semana que hicimos clase online que a través del G-Sumit y bueno ¿por qué hicimos la clase solamente se quedó una vez a la semana? porque teníamos un problema que era la distribución del tiempo en la pandemia todos estamos en casa parecíamos que teníamos todo el tiempo del mundo pero no era así los días se hacían muy cortos a veces a veces muy largos la distribución del tiempo cambió mucho y entonces pues por eso nosotros decidimos poner un vídeo en youtube colgarlo y que ya la gente se organizara ¿vale? como darle ese servicio a nuestros clientes y a nuestras familias mañana y tarde como he dicho antes la distribución de espacios esto era una habitación que tenía yo bueno que la tengo y se quedó así tuve que hacer una habitación tuve que plegar una cama eso es una de las cosas por ejemplo que decían no en la pandemia si teníamos tiempo ¿por qué ha bajado el tiempo de el tiempo de práctica deportiva? claro si no tienes espacio el tiempo no sabes distribuirlo porque es una situación nueva pues tienes que tienes que intentar adaptarte todo lo que puedas entonces pues la distribución de espacios esa es la habitación donde plegué una cama dejé la habitación diáfana para poder hacer los ejercicios otro problema que teníamos añadido pues el material era material todo casero pues unas gomas que yo hice hice un tutorial con gomas de ferretería para que la gente que pudiera fuera a la ferretería cuando ya podíamos salir a la ferretería a comprar las cosas botellas y botellas de agua y así funcionamos durante los meses y aquí hay unos ejemplos de vídeos por ejemplo este primero donde no es donde el reto de mantenerse fuerte para la apocalipsis zombie donde solamente utilizábamos una gomba o en vez de gomba es que podía hacer skipping donde hacíamos los entrenamientos a través de los tiempos y eso lo del plato principal esto fue una broma que al principio le dije a la gente que en vez de calentamiento parte principal y vuelta a la cama pues decíamos entrante plato principal y postre ya está era por darle una bromilla a la situación y bueno otro ejemplo es cuando ya pues fuimos desarrollando un poquito más y bueno ya empezamos a utilizar sillas botellas a distribuir un poquito más los entrenamientos pues por ejemplo yo el lunes me focaba más en hacer piernas porque como decía yo digo vamos a empezar la semana con buen pie vamos a hacer piernas y así vamos trabajando ¿vale? luego alguna colaboración internacional que hicimos esto sobre todo porque claro todos estábamos confinados imaginaros pues como estábamos los deportistas ¿no? que teníamos sobre todo bueno yo ya en ese nivel tan alto tan alto para una clasificación olímpica ya hoy día no estoy pero comprendo los que los que sí estaban entonces esa gente que estaba preparando una olimpiada de repente estaban en su casa y salieron distintas publicaciones salieron distintas publicaciones acerca del entrenamiento HIIT sobre por ejemplo en mi caso sobre luchadores entonces lo que hacía yo era coger esas publicaciones y llevarlas a la práctica para que a los deportistas les sirviera porque si un deportista ve una publicación pero si no está familiarizado no sabes cómo hacer el entrenamiento y ese fue eso fue lo que hicimos la siguiente la fase 1 la desescalada que fue el 18 de mayo ya fue un lunes imaginaros aquí la incertidumbre que con la que contábamos nosotros a través de los autónomos los que teníamos ahí el negocio decíamos pero es que no salía nada de información nadie nos contaba cómo podíamos abrir y la verdad que personalmente pasé un tiempo muy duro porque decía y cómo abro y ahora la gente cómo va a ser esto esto no va a ser no va a volver a la normalidad es la nueva normalidad como decían y qué solución hicimos pues voy a poner un momentito este vídeo lo voy comentando en un momentito y aquí es cuando ya entramos hicimos abrimos el gimnasio hola familia que tal espero que se escucha mira este vídeo es para explicaros el protocolo que seguiremos a partir de este lunes desde el club aquí dicho protocolo irá cambiando dame un feedback a alguien se escucha el vídeo o a veces también Manuel perfecto cambiando según evolución de las fases iremos flexibilizando las medidas nada más una cosa súper importante que este protocolo ha salido de una comisión de doctores donde nos reunimos doctores en distintas áreas sanitarias y funcionamos de la siguiente forma muy fácil el médico marcaba las pautas como debe de ser y las demás doctores en otras áreas que hicimos adaptando que es lo que ha salido una medida de seguridad inspirada en la medida de seguridad de laboratorio quirófano y hospitales todo para vuestra seguridad que es lo más importante recordar que ahora mismo el entrenamiento es un lujo que debemos de pagar con seguridad para no contagiarnos y para que todo esto vuelva a una normalidad razonable vale chicos así que sin nada más recordar súper importante llamad ante al gimnasio porque vamos a funcionar con aforo limitado podéis quedaros en la puerta y en la puerta no podéis estar muchas voy a pasar un poquito para adelante para que veáis las medidas dejaremos nuestro nombre hora de entrada y constancia de las zonas que vayamos a utilizar ya sea cardio artes marciales peso libre nos lavaremos las manos siempre con el codo nos pondremos nuestro gorro mascarilla y guantes cogeremos nuestra solución hidroalcohólica y seguiremos las líneas hacia la zona de entrenamiento está terminantemente prohibido entrar en las zonas destinadas para los trabajadores así como baños y vestuarios una vez dentro mira con respecto a los trabajadores cuando hablábamos cuando estuvimos las reuniones para los médicos nos decían que tener la suerte de tener amigos en otro doctor de otra área de doctorado y nos decían por ejemplo sobre todo uno de ellos me decía Manolo que conoce a mis padres a mi lo que me preocupa es tu y tus padres porque vais a estar expuestos todo el día vais a tener una exposición en una pandemia todo el día en contacto con gente entonces lo que hicimos es unos espacios burbuja para nosotros o sea que nos limpiábamos entrábamos ahí y estábamos tranquilos realizaremos el mismo protocolo limpiaremos las zonas que vayamos a utilizar y volveremos a rociar hasta que la organización lo limpiamos en la zona de máquina realizar los puntos donde en la zona de cardio tenemos los puntos limpios y es una zona especialmente protegida ya que es una zona muy sensible al contagio tendremos nuestras cortinas para protegernos limpiaremos la bicicleta terminaré con una característica que desinfectará todo el material para su reutilización no olvidemos que debemos dejar nuestra solución hidroalcohólica depositada en el lugar específico bueno chicos espero bueno esto era más o menos como lo que lo que fuimos haciendo merecía la pena no quería poner el vídeo completo para que no para no gastar mucho tiempo vale comparto pantalla perfecto se ve la pantalla ¿no? sí bueno luego de esta en esta fase de la desescalada de los principales problemas bueno habéis visto que parecíamos con los gorros parecíamos con todo un poco lo bueno era que pensamos que si si tomábamos unas medidas muy restrictivas a la hora de flexibilizar iba a ser más fácil si tomábamos unas medidas menos menos restrictivas pues claro ya la gente se lo iba a tomar de otra forma entonces bueno con respecto con respecto a la sala como se ve ahí estar a la sala donde actividades múltiples donde hacíamos el entrenamiento funcional y etc cogíamos con los cuadritos la sala de artes marciales y la sala de musculación que todo era dos metros de seguridad todo muy espaciado y bueno así se tenía que entrenar teníamos unas limitaciones evidentemente luego cuando empezamos las clases ya cambió y ya en la actualidad donde ya si había más gente en la actualidad sí que es verdad que podemos distinguir dos formas una donde se tenía claro que se tenía claro que podía mientras que hubiera distancia podía quitarte la mascarilla y hoy realmente con los contagios pues aquí todo el mundo entrena con mascarilla y cuando subimos la intensidad pues si tienes que salir fuera porque la puerta está cerca sale fuera respira y vuelve a entrar y así vamos funcionando un detalle veis como aquí las clases colectivas pues todo el mundo con su cuadrito todo el mundo en su sitio tenemos nosotros tenemos la suerte que la ventilación de la sala son muy buenas donde la puerta de emergencia es muy grande y podemos tenerla abierta y como veis aquí una cosa que si os puede ayudar los profes y cuando dejen era que había dos formas dos formas de actuar dos formas de actuar que tenía la pantalla quita la cámara una era o limpiábamos el material que al principio fue así cada vez que usaba alguien el material lo limpiamos para eso necesitamos que la gente se acostumbrara se acostumbrara a que cada uno limpiara su material o ahora lo que hacemos más que limpiamos el material por supuesto pero limpiamos manos es más fácil tener como veis aquí un post distintos postes donde la gente cada vez que va a coger un material en común se lave las manos que limpiar todas las veces todas las veces el material entonces si es verdad que la distribución en el entrenamiento es diferente porque solemos hacer con material que por ejemplo el trabajo más de pierna sin material o material donde no vamos a tocar con las manos va a estar en un lado y en otro lo que si vamos a tocar con las manos siempre tiene que haber estos geles para lavarnos y eso es como estamos trabajando ahora ¿qué ha cambiado también? esto al principio de la pandemia veíamos en otros países como el trabajo en centros de alto rendimiento o trabajo en centros donde trabajaban judo lucha tal con mascarillas y parecía una burrada y ahora pues se está trabajando así intentando antes como todo era contagioso el sudor era contagioso tal y ahora pues bueno lo que más preocupa es los grasoles donde bueno pues con la mascarilla nos quitamos bastante ¿veis? el trabajo de gimnasio todo va con mascarilla y así es como vamos trabajando y bueno y así es como empezamos a trabajar y como como estamos trabajando ahora con los cambios ya dejad de presentar no sé si he dejado ya de presentar creo que sí y y nada estoy abierto a a vuestras preguntas bueno si ya después de la exposición espero que más o menos os haya gustado que podáis adaptar ideas de lo que hemos ido trabajando nosotros para que hagáis una idea el 18 de mayo cuando empezamos cuando abrimos nosotros abrimos un lunes y teníamos claro que todo el mundo iba a llevar mascarilla en el gimnasio porque así nos lo decían los médicos y las mascarillas se pusieron obligatorias esa semana el miércoles o sea nos adelantamos incluso tres días al BOE pero bueno es que era la única forma la única forma es ver las medidas sanitarias y a través de ahí trabajar y así seguimos haciéndolo intentando pues eso distancia lavado de manos mascarilla cuando te quieras quitar mascarilla si estamos entrenando en exteriores pues nos retiramos y ya sentido común si te vas a quitar la mascarilla pues te retiras y respiras lo que puedas y bueno pues muy bien Manuel pues ahora al final de la mesa si hay alguna cuestión pues la podéis preguntar y le voy a dar la palabra al último ponente de la mesa el profesor Diego Collado Fernández de la Universidad de Granada ¿puedo activar el micro por favor? ahora parece que el micro ya está activado ¿verdad? si perfectamente bien buenas tardes a todo el mundo en principio dar las gracias como no puede ser de otra manera a los organizadores de este congreso tendencias en educación física especialmente a Pedro Valdivia y Luis Zurita con los que tengo y Feli Zurita con los que tengo mas relación al formar parte de mi departamento en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada también doy las gracias a los anteriores ponentes con gracias Cristina y Manuel Antonio que han hablado han enfocado más su intervención sobre aspectos relacionados con la salud en mi caso como ya ha comentado Félix en su primera intervención yo debería estar más en la mesa siguiente que en la mesa dedicada a la a la formación pero por cuestiones personales tengo que hacer un viaje urgente en cuanto acabe esta exposición bien no me han pasado a esta a esta mesa lo cual agradezco enormemente pero sí comentarles que no importa porque en mi caso voy a hablar de salud en este caso pero de una salud digamos social desde un punto de vista más específico de una salud ética y moral que también es necesario más y menos si estamos en la facultad de ciencias de la educación como es mi caso de una manera más específica voy a hablar de educación por lo tanto voy a intentar compartir a ver si si eso es posible no sé si se está compartiendo la presentación sí Diego yo no la veo en mi caso vosotros ustedes la ven pero yo no entonces tengo que se ve tu pantalla sí pero no se ve la presentación no se ve la presentación dale ahí ahí ¿a dónde? ahí súbela un poco aquí se ve la presentación sí dale a la baja el cursor abajo ahí eso es entonces están viendo la presentación bien perfecto al final la presentación la hemos titulado ¿qué da lugar para la educación en la universidad? porque vamos a hablar de educación y creo que ese título puede entrar tanto en esta mesa como en la siguiente ese titular que aparece ahí es un titular de un periódico yo suelo recolectar recoger recortes perdón de periódicos bueno sobre todo los relacionados con educación porque es una de mis profesiones es mi profesión y digamos que la el motivo por el cual me levanto básicamente todas las mañanas este titular para mí es muy importante porque dice seis de cada diez profesores reciben insultos en el desempeño de su profesión la la charla sobre todo la quiero plantear para reflexionar para reflexionar sobre algo tan importante para un país para una comunidad sea la que sea como tiene que ser desde mi punto de vista la educación fíjense en la siguiente diapositiva bueno han salido le he dado otra vez al cursor han salido seis o siete noticias seguidas sobre insultos a los profesores sobre problemas graves de convivencia en las aulas y como grandes problemas disruptivos en las aulas que le hacen imposible el trabajo cotidiano el trabajo ordinario a los maestros en su día en su día día en su labor diaria también les voy a presentar un estudio de la asociación de telespectadores y radio oyentes de 2015 donde dice que a la semana un nuestros niños en España escolares sobre todo ven seiscientos setenta homicidios quince secuestros once robos ochocientas cuarenta y ocho peleas cuatrocientos veinte tiroteos ocho suicidios treinta y dos capturas de rehenes quince secuestros de menores treinta torturas bueno y etcétera etcétera estamos hablando de que esto es lo que ven nuestros niños en una visión diaria de cuatro a cinco horas de o bien de la tele o bien a través de videojuegos o incluso en redes sociales que está como ha dicho la compañera anteriormente cada vez creciendo tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de treinta y dos horas semanales pero esta visión resulta que es prácticamente durante todos los días y todo el año nosotros en la escuela hay treinta y ocho semanas de escuela pero en cambio hay cincuenta semanas donde se ven todos estos vídeos y toda esta influencia de la que estamos hablando de los medios de comunicación y de los videojuegos y redes sociales por lo cual es muchísimo mayor que el tiempo que tenemos disponible para la escuela en un alumno normal para su escuela ordinaria aparte de lo que les acabo de comentar hago un esquema muy somero sobre los problemas en los que estamos de alguna manera todos rodeados dentro de esta aldea global que es la tierra y de forma esquemática pongo en esta diapositiva los principales problemas medioambientales de nuestro planeta entre otras son el cambio climático los problemas de contaminación el impacto que todo eso tiene en la salud el modelo de alimentación humano la pérdida de biodiversidad pero también hay otro tipo de problemas como son problemas de tipo social que de alguna manera nos están abrazando de forma permanente y quemando de alguna manera como es el hambre el racismo las guerras los conflictos la salud la energía eléctrica la pobreza los problemas de las migraciones humanas la corrupción y los escándalos políticos o el fracaso en la gestión de gran parte de los gobiernos además hay otros problemas que son económicos aquí en nuestro planeta y que de alguna manera afectan a cada uno de los países en menor o en mayor medida pero nos afectan a todos como son las crisis fiscales en economías clave el paro y el desempleo juvenil las diferencias entre pobres y ricos adaptación al cambio climático a la crisis alimentaria global todo esto es lo que de alguna manera entre otras cosas y de forma muy esquemática está sucediendo en nuestra en nuestra en nuestro planeta tierra y prácticamente en todos los países en mayor o menor medida dice el premio nobel de economía que es mejor ser vaca en Europa que pobre en un país en vías de desarrollo fíjense la gravedad de lo que estamos hablando y yo les pregunto si con esta visión esta foto de nuestro planeta de nuestro entorno que acabo de exponer si es posible la educación pregunto si es posible educar pero antes de que respondan a esta pregunta es necesario también saber qué es educar porque dados los tiempos que corren es necesario sentar las bases de la educación y qué es la educación y diferenciarlo de otros términos análogos porque en la misma facultad de educación no aclaramos qué es educar pues bien educar les voy a decir que no es instruir no es instrucción la instrucción es una comunicación de ideas y de conocimientos y doctrinas que van dedicados a satisfacer el ámbito intelectual sobre todo por lo tanto educar no es instruir también se confunde la educación con otro término como es enseñanza cuando yo enseño no necesariamente estoy educando porque la enseñanza es la transmisión del docente a un discente de una serie de conocimientos una serie de información de una manera permanente en el proceso pero enseñanza no es educación ni siquiera cuando hablo de aprendizaje estoy hablando de educación el aprendizaje es un cambio en el conocimiento del receptor del alumno generalmente a través del estudio y de la experiencia la experiencia práctica pero cuando hablo de aprendizaje no estoy hablando de educación ni siquiera cuando hablo del proceso enseñanza aprendizaje eso que está tan en boga hoy en nuestros días estoy hablando de educación porque en ese proceso de enseñanza aprendizaje hay un docente y un alumno o un discente y ambos se interrelacionan hay un feedback continuo y fruto de ese feedback ambos mejoran ambos aprenden pero aprenden no estamos hablando todavía de educación educación con mayúsculas ni siquiera cuando hablo de educación estoy hablando de me ha pasado la transparencia de formación la formación es una incursión ya en la personalidad en donde se pretende transmitir ciertos valores pero ni siquiera esos valores se afianzan y se quedan forman parte se quedan a formar parte de la personalidad del alumno por lo tanto ni siquiera formación es educación educación es algo mucho más hondo es un proceso que es permanente que es inacabado que no es definitivo de actos y hábitos pero la clave es que van enfocados a satisfacer a esa persona a través de un bien procuran proyectar un bien en esa los alumnos en este caso y la idea de bien está por encima de todas las cosas si buscamos a los principales autores que han hablado sobre la educación a lo largo de la historia hay cinco características que los definen la educación de una manera clara en primer lugar es un proceso dinámico siempre estamos en movimiento tanto el profesor como el alumno en la educación no hay estatismo siempre hay un movimiento creciente por otro lado se pretende el perfeccionamiento nunca llegamos a ser perfectos por lo tanto tiene sentido ese proceso dinámico porque la perfección no existe por lo tanto buscamos la perfección pero sabemos que es prácticamente imposible alcanzarla en tercer lugar la educación está orientada a satisfacer la inserción del hombre del ser humano en el mundo social el hombre no ha nacido para estar solo ha nacido para estar y para relacionarse unos con otros unos con otros en cuanto más armoniosa y más equilibrada es esa relación muchísimo mayor es el grado que existe de educación también existe otra característica que es la permanencia la educación cuando yo consigo una cuota superior de educación esta permanece tiene que permanecer en el individuo si no permanece no hay educación y en quinto lugar es para el hombre y hemos puesto para el hombre con mayúsculas va destinada a satisfacer la parte más profunda del ser humano que es justamente eso el ser lo que lo diferencia de los demás elementos de la creación entonces satisfacemos a esa parte más humana y a través de sus valores claro para educar que es lo que debemos pretender en la facultad de ciencias de la educación recordar que estamos en la facultad de ciencias de la educación es necesario también saber cuáles son las situaciones de las que partimos la situación actual y la situación actual que nuestros alumnos se van a encontrar cuando vayan a la escuela es una falta de respeto es una escasa responsabilidad poco sentido del esfuerzo un lenguaje eso es mal gusto indisciplina violencia claro todo esto pasa por algo necesitamos hacer un claro diagnóstico para poder ser operativos en la educación tanto nuestros educadores que son nuestros alumnos a los que en la facultad de ciencias de educación impartimos las clases y también lo que ellos se van a encontrar cuando vayan a las escuelas a las escuelas de primaria básicamente deben de tener un diagnóstico claro para ver qué está pasando y es que claro a la educación le están cada vez surgiendo una serie de factores que son imprevisibles que son complejos que de alguna manera lo condicionan y lo amordazan tenemos un sistema educativo cada vez más amordazado claro todos los problemas que representamos en este cuadro al fin y al cabo entran a formar parte del aula a través de sus paredes porosas y en forma de conflicto más en el ámbito de la educación física hablo de la educación física porque en mi caso formo parte del departamento de expresión y imparto clase de educación de educación en educación física pero esto es extraporable a cualquier ámbito ahí es donde nos encontramos los problemas en la clase en forma de conflicto y son muchas las razones que vamos a resumir en unas externas y en otras internas las externas están relacionadas con las democracias poco consolidadas a pesar de que presumimos de que hay una democracia a la española en concreto muy asentada no tiene grandes deficiencias y no hay más que asomarse a la televisión y ver a nuestros políticos para ver las deficiencias no voy a hacer más comentarios ustedes ya se lo pueden imaginar también los medios de comunicación y las redes sociales hemos hecho un leve comentario pero los medios de comunicación son los escaparatas en los que se transmite todo lo que está pasando en nuestro sistema las cosas perniciosas del propio sistema que es el sistema neoliberal donde hay un individualismo atroz donde la competitividad es extrema donde hay una obsesión por la eficacia exagerada donde la crisis moral es casi absoluta a veces debido a ese relativismo moral donde hay un gran conformismo social nadie dice nada todo está bien y digamos que se impone lo que las leyes de los mercados dicen y la influencia de los medios de comunicación de masa son como hemos dicho antes el escaparate donde todo esto se proyecta a los ciudadanos y sobre todo otro elemento muy negativo desde nuestro punto de vista es que está triunfando el verbo tener sobre el verbo ser tener más importancia tener más poder tener más dinero tener más cosas eso tiene más valor que ser ser más auténtico ser más humano tener valores más específicamente humanos hay otro elemento como la influencia de la iglesia no es por este credo en concreto sino porque en España en concreto hasta hace 30 40 años hacia atrás las personas tenían una idea de bien basado en el cristianismo el problema es que eso ha ido desapareciendo y no ha ido apareciendo otro modelo que impulse ese bien ni la ONG han llegado a ocupar este caso en el caso de España ni siquiera otros credos por lo tanto ahí hay una laguna donde es importante tener en cuenta otro elemento la crisis de la familia la familia está siendo devastada prácticamente tal como la concebíamos y cada vez la crisis es mayor porque los dos miembros de la familia tienen que trabajar no hay tiempo suficiente para atender a los hijos como se debieran a veces lo están atendiendo los abuelos otras veces la niñera electrónica que es la televisión en fin todo esto genera un gran conflicto pero dentro del propio sistema educativo también existe conflicto como son las propias leyes educativas cada cuatro años surge una ley y no de acuerdo todos los partidos políticos que la generan no generalmente es que está en el poder y la hace a su a su imagen y semejanza y a su gusto y manera así no se puede tener leyes educativas con peso ni con coherencia ni con empaque para que se proyecten en el futuro además los centros también tienen sus propios problemas en la etapa y también los propios profesores cada vez existe más es mayor el síndrome del profesor quemado con todas las consecuencias que ustedes saben que tienen y los propios alumnos también tienen su problemática porque los alumnos sienten que no participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje bien todo esto es lo que pasa y se traduce en el aula en forma de acoso un discurso autocomplaciente se niega el problema porque a ver qué colegio va a decir que en su que en su interior los niños insultan a los maestros o que no le hacen caso a los maestros hay descalificaciones permanentes hay una difícil coexistencia a veces y hay falta de disciplina y los reglamentos que tenemos a veces se tardan tanto en 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 desarrollar todo el proceso de la aplicación del reglamento que se convierten en inaplicables por lo tanto poco operativos y así la indefensión del profesor cada vez es mayor y el relativismo sobre todo es caprichoso no no pasa nada como hemos comentado anteriormente y qué es lo que está pasando desde el punto de vista moral porque la idea es que el estado de la educación en la actualidad pues es escaso y es escaso porque hay una escasa educación ética desde el punto de vista práctico la ética es la teoría de la moral y la moral es la práctica de la ética y está pasando en la realidad que hay en la escuela y en la educación en general todo lo que está relacionado con los valores las actitudes las normas está minusvalorado y además en el sistema educativo tiene muy poca concreción práctica dentro del sistema educativo había propuestas de temas transversales áreas transversales en esta línea que tienen difícil encaje en las programaciones y hay poco trabajo interdisciplinario y luego hay otras asignaturas sobre todo en primaria y en secundaria que están relacionadas bueno he comentado pongo aquí asignaturas satélite pero realmente es lo que tradicionalmente llamamos las asignaturas marías que son las que habitualmente se les puede dar una mayor carga desde el punto de vista ético y moral como es la ética propiamente dicha o que luego la han cambiado la educación cívica o la religión o la alternativa a la religión o la educación física que es mi área o la educación para la ciudadanía esto está totalmente desconsiderada esta asignatura en el sistema educativo pero además tenemos otro problema que hace la pelota de la que estamos hablando cada vez más gorda y es que en la propia universidad los fundamentos y el objeto de la propia universidad de Granada en la que estamos no habla en ningún momento de la palabra educación en ningún momento aparece la palabra educación en la propia universidad que se supone que era la esla que debe educar debe ser la escuela básica de educación pues no aparece curiosamente ese concepto pero es que en la facultad de ciencias de la educación tampoco aparece la palabra educación en su fundamento por lo tanto yo me hago una serie de preguntas y le hago a ustedes que reflexionen sobre estas preguntas sobre los valores que en definitiva es lo que lo que supone la educación porque no puede haber educación sin valores realmente en la facultad se habla de forma específica sobre los valores que es donde reside la educación conocemos la naturaleza de los valores su axiología su etiología como como realmente se aprende un valor lo sabemos realmente nos lo enseñan nuestros profesores en la facultad nos enseñan cómo se transmite realmente cuál es el proceso de transmisión de un valor desde un punto de vista del desarrollo por ejemplo igual que nos enseñan cómo en educación física cómo se desarrolla la fuerza a lo largo de las edades o la resistencia a lo largo de todo el proceso evolutivo nos enseñan cómo se transmite un valor yo creo que no y cómo se evalúan los valores realmente nos lo transmiten hay herramientas operativas para transmitir para reconocer y evaluar los valores también lo dejo en el aire se enseña en la escuela de magisterio esto en la facultad de ciencias de la educación y la administración proporciona los medios humanos y materiales para trabajar toda esta cuestión sobre valores que es donde reside la educación se facilita una formación continua en este sentido de una manera esclarecedora para impulsar esto por eso me pregunto ¿es posible entonces educar en valores? ¿se aborda con seriedad desde la escuela desde la educación desde la universidad? a lo mejor si nos encontramos todo este tipo de cosas en las aulas tiene su justificación también aquí y yo les digo que a la escuela en cualquiera de sus etapas le corresponde el inexcusable papel de la formación ética de la ciudadanía no es posible educar sin valores es necesario cada vez más viendo cómo está nuestra sociedad educar en valores el único problema es que tenemos que plantearnos cómo cómo ha de realizarse esa educación moral cómo transmitir esa ética ese es el verdadero problema cada profesor debe de gestionar cómo va a transmitir eso y no podíamos hablar ahora en 15-20 minutos no podemos hablar sobre ninguna de esas propuestas pero cualquier propuesta la nuestra o cualquier otra debe de estar obviamente dentro de un marco educativo del marco educativo actual no puede ser de otra manera porque la educación debe ser convergente hacia un fin común que es la perfección moral del alumno fíjense que decía Marina hace poco José Antonio Marina que eduquemos a los niños para ser buenas personas y no sólo para obtener ingenieros una buena persona o un buen ingeniero si es una buena persona te hará una central hidroeléctrica pero si es una mala persona te hará una bomba una bomba la más destructiva que pueda fíjense si nos estamos jugando cosas en generar buenas personas que es a lo que se debe dedicar la educación pero como digo ni siquiera si ya han reflexionado que ir finalizando Diego disculpa acabo en un medio minuto muchas gracias establecer por lo tanto una mecánica para el impulso de la educación morea no es suficiente hace falta conductores con un reto con un desafío con un compromiso que es la de la conquista del corazón de un niño cada vez necesitamos más modelos y menos críticos somos demasiado críticos y muy pocos modelos una persona en una visita a las prácticas me dijo un día una mayor una maestra mayor que iba simplemente para apoyar a otros maestros porque estaba jubilado me dijo se enseña con lo que se dice se forma con lo que se hace y se educa con lo que uno es nadie puede dar lo que no tiene nadie puede transmitir lo que no es se trata en educación igual que en todas las cosas de ser esa es la clave esa es la clave de la educación ser y ya es hora de transmitir la ética por contagio gracias se ha acabado pues muchísimas gracias Diego muchas gracias también al profesor Manuel Ortiz y también a la profesora Cristina Villodres pasamos a un turno de preguntas en la que los asistentes virtualmente al congreso pueden desarrollar pueden plantear cualquier algunas preguntas algunas cuestiones cualquiera de los tres exponentes de la mesa ¿alguien que quiera hacer alguna consulta? se puede abrir micro y se puede realizar la consulta adelante Celso buenos días estimados compañeros amigos les habla el profesor Celso William Pérez de Medellín Colombia y el politécnico colombiano Jainaita Sacabi Universidad Pública quisiera pues de antemano agradecerle habernos aceptado también y haber hecho esta invitación a nuestro país a nuestra universidad y comparto mucho con todas las aquí iniciamos el congreso desde las 5 de la mañana ustedes están ya del día nosotros estamos aquí a las 7.30 de la mañana entonces quisiera tener muchas muchas preguntas para tan valiosas exposiciones sin embargo por los tiempos y dado el momento con el profesor Diego coincido enormemente en la situación que estamos viviendo en la pregunta con la cual iniciaba si es posible una educación en el panorama actual en el que estamos y que me uno a todos sus planteamientos inicialmente y quisiera simplemente hacer una una cuestión que puede ser pregunta aporte opinión pero más que todo en términos de inquietudes si España Europa está como nosotros en Latinoamérica y particularmente en Colombia atravesando también de manera tan visible esa especie de crisis de una educación superior más referida específicamente a la educación superior en la que prevalece pero demasiado prevalece este tecnicismo instrumental del profesionalismo es decir una una desmesurada incluyendo nuestras carreras de educación física y profesional en ciencias de la educación una una desmesurada un afán en la en la acumulación de contenidos de de profesionalización en la cual cuando vemos detalladamente los aspectos que nos ha mencionado el profesor Diego si creemos que hay que hacer un pare o tenemos que recurrir a otras cuestiones muchas gracias era eso solamente por el momento muchas gracias gracias profesor Celso bueno no sé si de ahí se genera de esa reflexión se genera alguna cuestión algo que el profesor Diego Collado quisiera añadir y gracias por estar en directo en directo con nosotros a todos los colegas de México de Colombia de Brasil y de Chile gracias por estar en directo porque el cambio horario sé que genera un buen madrugón Diego si tienes algo que añadir sí en primer lugar darle la gracia al señor Celso profesor de no me acuerdo de la universidad pero de Colombia totalmente estamos totalmente de acuerdo el gran problema que ya creo que tenemos en la universidad es que el tecnicismo y el profesionalismo es tan tan extenso es tan grande que estamos olvidando algo que considerábamos que ya en la universidad no era necesario como es hablar de educación y transmitir valores valores elementales para la convivencia entre los seres humanos y desde mi perspectiva creo que ya es necesario que la universidad tiene que reflexionar y tenemos que ver que a veces no nos dedicamos tanto a cuestiones de tipo técnica y profesional dentro de nuestras áreas de conocimiento dentro de nuestra asignatura que nos consideramos casi el ombligo del mundo con un egocentrismo atroz y dejamos olvidados aspectos claves como es la educación en mi ámbito hablando con mis colegas de educación física hemos comentado que a veces sería posible creemos que sería posible revisar cómo planteamos la educación física y quizás engordar un poquito más el concepto relacionado con la educación y lo que eso supone y no inflar tanto desde el punto de vista de los contenidos y demás la parte digamos física de educación física que ya de por sí está bastante valorada dentro del área desde nuestro punto de vista por lo tanto agradecerle su intervención y no puedo estar más de acuerdo con lo que Celso acaba de comentar pues muchas gracias alguna pregunta más bueno yo quisiera hacer una pregunta al profesor Manuel Ortiz sobre nos ha estado hablando sobre cómo ha llevado a cabo la gestión de su centro deportivo con usuarios y también con deportistas de alto rendimiento entonces lo que hemos vivido no se ha vivido o se ha vivido antes y ninguno de los que estamos aquí presentes estábamos vivos cuando se ha vivido en otros siglos luego entonces una situación nueva para todos a mí me gustaría preguntarle al profesor Manuel Ortiz en el contacto que él tiene con deportistas de alto rendimiento si ha notado algún problema desde el punto de vista de la condición física entiendo que claro que había un descenso en el entrenamiento y por tanto en la condición física pero desde el punto de vista psicológico problemas de ansiedad al no poder alcanzar su planificación en el entrenamiento cuando avanzaba la pandemia que no se hizo todavía latente hasta si no recuerdo medio mes de abril así que se posponía en las olimpiadas si él ha notado algún tipo de cuestiones de ese tipo en esos deportistas de alto rendimiento muchas gracias bueno pues es muy buena pregunta bueno a ver sí que es verdad que se ha dicho antes en exposiciones anteriores que los deportistas como que tienen una herramienta para combatir ciertas ciertas situaciones y yo voy a poner el ejemplo nosotros yo hablaba por ejemplo con Teresa Mendes que es olímpica en lucha en Pekín junto con May de Lunda que es una de las medallas olímpicas de lucha y estábamos un día hablando de pandemia y me decía bueno estamos aquí encerrados pero por lo menos podemos comer que muchas veces nosotros cuando íbamos a Bulgaria concentrado o Polonia donde estabas concentrado en un centro de alto rendimiento sin salir o yo me acuerdo en China para preparar los preolímpicos de Pekín donde estábamos en un centro donde solo en el mismo piso ibas de tu habitación al comedor y bajabas dos pisos a la sala de entrenamiento y eso era así dos semanas entrenando tres veces al día pues dices bueno y encima pasando hombre porque nosotros bajamos de peso entonces estabas regulando una restricción calórica y decía bueno por lo menos en pandemia puedo comer es como que otra filosofía así que se tomaba de otra forma la gente que estaba para las olimpiadas por el contacto que tenía pues con ellos pues a la hora de acercar el entrenamiento intentábamos que fuera lo más llevadero posible porque se te pasa el tiempo y tú te agobias porque claro necesitas el día a día y bueno eso sí que es verdad que se notaba mucho pero mentalmente lo que es la situación en sí pues bueno estás puesto en cosas pues a veces hasta no peores pero que sí tienes recuerdos de otras concentraciones donde te tiras un mes por ahí fuera encerrado en un centro de alto rendimiento no puedes salir así que más o menos lo lleva pero sí que es verdad que por un lado eso está eso y por otro la presión de la olimpiada eso sí es lo que a la gente le preocupaba más pues muchísimas gracias ¿se me escucha bien? sí vale perfecto ¿alguna cuestión más por parte de los asistentes? bueno pues si no hay ninguna pregunta más vale pues vamos a dar por finalizada esta mesa esta mesa redonda y bueno vamos a hacer tenemos en el programa del congreso antes de dar por finalizada evidentemente mi más sincero agradecimiento a a Diego Collado a Manuel Ortiz a Cristina Villodres por su participación en la mesa redonda y las facilidades que nos han dado pues a la organización de este evento ¿no? muchísimas gracias por haberos prestado a participar con nosotros y compartir con nosotros vuestro conocimiento ¿no? a partir de este momento pues hacemos un descansito de de 50 minutos ¿vale? en el que bueno en España vamos a aprovechar para almorzar y en los en los países latinoamericanos imagino que para desayunar y tomar un cafecito y en 50 minutos pues retomamos el evento con con la siguiente mesa redonda muchísimas gracias a todos y nos vemos en 50 minutitos ¡Gracias!